Los análisis hay que realizarlos con los mejores profesionales, por eso Red TV Shop te trae hasta aquí, hasta Plus Medic, para conversar con Nathalie Quirós de las ofertas y novedades de este mes. Doctora, hablemos de esta prueba tan difundida y tan solicitada como es el PCR. Exactamente, el PCR es una prueba muy solicitada en estos tiempos de pandemia. En Plus Medic lo pueden encontrar a partir de solo 450 bolivianos. Hablemos también del segundo servicio que es examen de glucosa, tan importante para saber si tenemos diabetes. Un examen de glicemia es muy importante para determinar esa enfermedad tan difícil y complicada, lo pueden encontrar a tan solo 20 bolivianos. Y finalmente, examen de paternidad. Los exámenes de paternidad también lo pueden encontrar en distintos precios en nuestro laboratorio. Todas las personas que quieran adquirir los servicios de Plus Medic, ¿cómo pueden hacer? Dirigiéndose a nuestra dirección central, Avenida Alemana, entre Segunda y Tercer Anillo, Calle Chonta. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. ¿Quieres ver más ofertas? Quédese con nosotros aquí en Red TV Shop.